Buenos días, me encuentro ahorita en Gran Pacífica, Resort, que está ubicado a 52 kilómetros de Managua y estamos aquí por una función profesional, mi esposillo, que somos ingenieros agrónomos forestales, estamos un poquito cansados, agotados, porque hemos tenido dos días, unos días, bastante trajineados, este, como verán, este lugar hermoso, tiene muchas funciones, como es un hotel, un centro turístico también, y para personas nacionales e internacionales, pero quiero dejar este video aquí al lado, en compañía del amor de mi vida, 100 millones, porque es verdad, negro, el amor de mi vida, que nosotros estudiamos una carrera hermosa que nos encanta, que es la ingeniería agronómica y sobre todo la forestal, y Han es mi esposo, que lo he estado acompañando toda esta vida, por muchos años, verán, Han, muchos años juntos, y es nuestra pasión por el medio ambiente. Entonces Han ahorita se encuentra trabajando, sembrando teca, tectona grandis, aquí en esta zona son 40 hectáreas, ¿verdad?, de teca. Teca.